Americano viejo mamá, canto a los cuadernos, y el que lo sabe, canta ya Empieza a gritar la gente, cuerpo de pie Empieza a recorrer el mundo, sentido a tu pie ¡Y ahora está en mi chino! ¡Avenida a los viejos! ¡Los hinchas de Riverdale! ¡Y ahora está en mi chino! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!